Son ellos, es Rodolfo Sancho, es Carmen Balfagón, es Ramón Chipirras. Aquí ya no metemos en esta ecuación, ya no metemos a Marcos García Montes, porque parece que Marcos como que se ha apartado de toda esta trama, de toda esta trama se ha apartado para no salir, me imagino, que más manchado o más perjudicado. Pero Rodolfo, Carmen Balfagón y Ramón Chipirras, el trío, la, 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 han decidido continuar con todo esto. Cuando parecía que las aguas se habían calmado, ellos han vuelto a meter un tsunami y a levantar una ola enorme. Y no es más que con esa macro demanda que el otro día leímos aquí, que el otro día, el viernes pasado, trajimos la información de que querían emprender una macro demanda contra todos los medios de comunicación que habían hablado de Daniel Sancho, con el gran motivo, según ellos, que Daniel Sancho no era una persona pública para poder haber filtrado su nombre, sus imágenes y todo lo demás. Curioso. Me parece bastante curioso todo esto. Porque, en plan reflexión, lo he dicho en varias ocasiones y lo vuelvo a repetir ahora también, Daniel Sancho ya tenía un canal de YouTube y era una persona pública, porque estaba emitiendo, subía vídeos. Entonces, que Daniel no fuese una persona pública cuando tiene un canal de YouTube, pues, a ver, ¿qué quieres que te diga? No encaja mucho. Es como si yo dijera, es que yo no soy una persona pública. A ver, pues sí que lo soy. ¿Qué queréis que os diga? Estoy aquí todos los días con vosotros, hablando delante de las cámaras y me veis la cara y me escucháis la voz. Pues sí, soy una persona pública. Es lo que toca. Y si cometo un crimen, pues dirán, el youtuber Dareol Rewind ha acabado con la vida de fulanito de tal, ¿no? Y saldrá mi nombre, mis apellidos y saldrá quién era y lo que hacía y dejaba de hacer. Quien no son públicos en este caso serían mis padres o mis hermanos, pero yo, desgraciadamente, iba a decir, no, yo lo he decidido. Yo he decidido ser público. Entonces, en ese caso, Daniel también lo sería, porque tenía un canal de YouTube y era público. Pero si nos remontamos más años atrás, hay un reportaje de una revista en la que aparece Sancho Gracia, Rodolfo Sancho y Daniel Sancho. Daniel Sancho siendo un bebé. Entonces, Daniel Sancho también es público, porque tanto Rodolfo como Sancho Gracia lo presentaron al público, presentaron a todo el mundo quién era su nieto y su hijo. Y en este caso, desde ese mismo momento, los padres y los abuelos decidieron que Daniel fuera un personaje público, ¿no? Pero si todo eso no valiera, si todo eso no valiera para nada y todavía hubiera gente que dijera que no, que por esos motivos no tiene por qué ser público, hay que recordar a la primera persona que fue la que filtró su nombre y sus apellidos y quién era. Y no es otro que Ramón Abarca, el de la agencia F, el director en Tailandia, en Bangkok, de la agencia F. Él fue la primera persona que lo filtró y a él, como os dije ayer y como os dije el viernes pasado, no le va a venir ninguna demanda. Ya os lo digo yo de entrada, al menos los primeros nombres de esas primeras personas en las cuales les va a caer esa primera demanda no está el nombre de la agencia F ni de Ramón Abarca. ¿Es lógico todo esto? Yo diría que no. Si no nos valiera tampoco lo de Ramón Abarca, porque habrá gente que diga, es que lo de Ramón Abarca no vale, porque Ramón Abarca es F y claro, F tiene que dar la noticia. Pues sí, pues claro, es lo mismo que dijo Nacho Abad el otro día, de que hay gente que no es conocida y se le da el nombre porque han cometido un crimen y se habla de esa persona. Pero si todo eso no fuera suficiente, una de las primeras personas que apareció en televisión hablando de Daniel Sancho, una de las primeras fue Carmen Balfagón. Antes de ser abogada del niño. Ya me entendéis. Fue ella la que apareció en The Viernes, en The Viernes no, en otro programa que había que luego The Viernes lo sustituyó, ya sabéis cuál es, La Última Noche, La Última Noche, que aparecía también nuestro amigo Joaquín Campos. Ella, Carmen Balfagón, estuvo hablando de Daniel Sancho. Entonces, ¿ella se va a demandar a ella misma? Pregunta, ¿qué os hago? ¿Se acabará demandando a ella misma? Luego hemos visto el carrusel de visitas que han tenido Carmen Balfagón, Ramón Chipirrás, Marcos García Montes a determinados platos de televisión. Y oye, ¿no iban a hablar del precio del aceite? No, os digo yo que no. Estaban hablando de Daniel Sancho. Ahora ya sí, como abogados. Pero antes, también. Yo os he dicho, Carmen Balfagón, antes de ser abogada, ya estaba hablando en televisión de Daniel Sancho. Pero si os acordáis vosotros y vosotras, que sé que tenéis muy buena memoria y os vais a acordar, lo sé, sois geniales y brutales y sé que os vais a acordar, la entrevista que concede Marcos García Montes a un medio de comunicación, a un, no sé si era Libertad Digital, no me acuerdo exactamente el medio de comunicación, el vídeo lo tenéis subido por el canal y podéis ir a verlo. El vídeo prohibido que Marcos García Montes no quiere que veas, ¿no? Así creo que lo titulé. Os recomiendo que vayáis a verlo si tenéis la ocasión. Marcos García Montes en ese momento no era abogado de Daniel Sancho. Y también habló de Daniel Sancho. Es más, dijo que tenía un perfil psicópata y que todo apuntaba a que le iba a caer la pena capital. Ese vídeo no tiene desperdicio. Mira, si me lo pedís, tanto por el chat como si me lo pedís por aquí, por los comentarios, os lo busco y lo vuelvo a resubir, porque ese vídeo, la verdad, que no tiene ningún tipo de desperdicio. Bien, yo creo que dentro de esta ensaladera hemos metido muchos ingredientes, muchísimos ingredientes para darnos cuenta de que hubieron muchos personajes que ahora estarían vinculados con el caso Sancho, que también hablaron sin estar vinculados en aquel momento, ¿cierto? Creo que todos nos hemos dado cuenta de esos nombres que acabo de decir y que hablaron antes de. Pues bien, esa macrodemanda va hacia determinados medios de comunicación y hacia determinadas personas que hablaron sobre Daniel Sancho. No sé si esa estrategia es de Rodolfo o si es directamente de los abogados, pero según hemos visto en ese documental, en HBO, a mí me da la sensación que todo esto, que lo dije ayer también, que es un brindis al sol, viene de esa cabecita de Rodolfo Sancho. Según se especula, porque está arruinado y no tiene dinero, y van a intentar sacar el máximo dinero posible. Esto es según lo que se especula. Según las noticias que ayer os leímos, y hoy volveremos a leer, para que quede todo claro y quede todo bastante clarinete. Pero, ¿a dónde van a ir a parar? Se van a meter en un jardín. Están cavando su propia tumba. Tanto en reputación, punto número uno. Yo creo que después de este caso, Carmen Malfagón y Ramón Chipirrás no volverán a tener un caso más. Estoy convencido, o al menos un caso mediático, porque la gente no es tonta. La audiencia no es tonta y han visto qué es lo que han hecho. Estamos a 19 de noviembre y todavía no han presentado el recurso que deberían haber presentado hace casi un mes atrás. Ya han pasado tres semanas de esa prórroga. O sea, un mes y tres semanas que tenían que haber presentado el recurso. Pidieron una prórroga y a día de hoy todavía no han presentado el recurso. Entonces, la reputación de estos abogados, de este bufete de abogados y criminólogos, está a la altura del Betún. O sea, están por los suelos, ya os podéis imaginar. Y yo creo que ellos no van a tener a nadie que los contrate. Pero, y si hablamos de Rodolfo, Rodolfo también está acabando su propia tumba. La está acabando y muy hondo. Rodolfo se quejó de que no tenía trabajo, ¿no? Que el caso le había dejado sin trabajo, porque su prioridad era el ayudar a su hijo Daniel. Yo tengo otras fuentes que me dicen que realmente no le ha llegado a Rodolfo ninguna oferta. Eso es lo que a mí me dicen y yo aquí os lo he dicho para trabajar. Pero es que por este camino que está llevando Rodolfo Sancho, es muy posible que ni le lleguen, ni le hayan llegado, ni le vayan a llegar. Porque él mismo, metiéndose con las mismas productoras, de las cuales hace cine o hace series, pues se está enterrando vivo. Se está enterrando vivo. Ese trío, la, 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 que ahora mismo no entendemos cuál es la motivación de prender acciones legales, esa macro demanda, no sabemos cuál es la motivación, como no sea la económica, como han dicho en varios medios de comunicación. El volver a removerlo todo, con esas ganas de que volvamos a hablar de ellos y que vosotros estéis informados, pues la verdad es que yo no lo entiendo como no sea un tema económico. No lo entiendo. O que quieran que este caso siga toda mía en la palestra y sigamos hablando de ellos. O que sean masocas. Que no habría que descartarlo tampoco. A lo mejor son masocas y les gusta. Les gusta que hablen de ellos y que la gente los señale. Yo no descartaría ahora mismo absolutamente nada. No sé tú lo que piensas. ¿Por qué? ¿O cuál es la motivación de que ahora emprendan esta macro demanda? Acordaros que el tema de la macro demanda ya lo hablamos. Os lo voy a mostrar. Vamos a ir rapidito porque ya lo habíais visto. Ya os lo enseñé. Y dice Rodolfo Sánchez inicia una nueva estrategia destinada a reunir dinero para afrontar la situación de su hijo. Macro demanda. Y aquí vemos a Rodolfo y bueno un poco lo que nos decían que su hijo había asesinado a Iguín Arrieta que estaba condenado a cadena perpetua. Bueno un poco todo ¿no? Todo lo que teníamos que saber. Según ha podido saber Informalia el equipo jurídico del actor madrileño pretende presentar una macro demanda. Contra prácticamente todos los medios de comunicación españoles que se hayan hecho eco de lo que ha ido pasando en Tailandia con Daniel Sancho. Alegando que el joven a pesar de ser hijo del reconocido actor español y nieto de Sancho Gracia el famoso Curro Jiménez un grande de la escena no era un personaje público en el momento en que saltó la noticia. Yo creo que esto ya os lo he ido yo desmontando poco a poco con su canal de YouTube con ese reportaje que se realizó en una revista y que luego aquí lo que extraes de esta macro demanda es que quieren cohibir la libertad de expresión y la libertad de información. Ahora según o lo que vemos para Rodolfo Sancho el señor que se ha marcado un documental de cuatro episodios en Max hablando de su hijo que tiene derecho claro que sí es su hijo ahora es él el que quiere coartar la libertad de la información que nadie supiera quién era Daniel Sancho Bronchalo manda narices ¿verdad? Él quiere ahora cohibir a los medios de comunicación que se hicieron eco de una noticia la noticia la noticia del año y posiblemente de la década de un crimen sucedido en Tailandia ¿os dais cuenta? ¿os dais cuenta? ahora entiendo esas palabras de Nacho Abad también cuando le dice ojo que a lo mejor pierdes y si pierdes te vas a tener vas a tener que soltar dinerito y si no estás muy bien económicamente a lo mejor te dejas arruinado para toda la vida que a lo mejor ya no vuelves a hacer de actor y tienes que hacer de churrero ¿entiendes? que a lo mejor tienes que poner una churrería en Playa Jandía o en Corralejo y levantarte a las 5 de la mañana para tener los churros calentitos a las 6 y que la gente venga a comprártelo Rodolfo que tiene toda la pinta que como actor te va a ser muy difícil que alguien te quiera contratar y a lo mejor tendrás que hacerte churrero que yo no tengo nada contra los churreros que a mí me encantan que yo los sábados y los domingos me voy a comer churros que me encantan pero a lo mejor tendría que ser un churrerito un churrero y abrir una churrería en Corralejo o en Playa Jandía allí en Fuerteventura o en Puerto Rosario oye allí en la capital a lo mejor Rodolfo también podrías tener tu churrería en en Puerto Rosario y por lo tanto considera que se debería haber tratado las informaciones de otra manera dice por aquí se debería haber tratado las informaciones de otra manera para empezar sin identificarle claro porque él lo diga porque él lo diga una persona comete un crimen en Tailandia y ahora resulta de que oye no podemos decir su nombre no fuentes consultadas por Informalia explican que se trata de una estrategia de Sancho y su equipo de abogados capitulado por Carmen Balfagón y Marcos García Montes lo de Marcos yo ahí creo que no porque Marcos como que se ha alejado de todo esto para conseguir dinero a través de los medios un dinero que por otro lado necesita para solventar la situación económica que vive tras el trágico suceso que cambió su vida y la de su hijo para siempre o sea que la culpa ahora es de los medios de comunicación que su hijo haya acabado con la vida de una persona en Tailandia y le quiere pasar factura a esos medios de comunicación porque pobrecito el padre que se ha quedado sin trabajo ¿verdad? pobrecito el padre que se ha quedado sin trabajo y ahora quiere pasar factura a todos los medios de comunicación quiere lo que no puede conseguir con su trabajo porque nadie lo contrata ganarlo a costa de demandar a los medios de comunicación pues Rodolfo te lo vuelvo a repetir te veo colocando una churrería en Puerto Rosario te veo colocando una churrería y yo no iré a comprarte churros yo no iré a comprarte churros Rodolfo lleva gastado una fortuna desde que se produjo la detención de Daniel esa fortuna no sé de dónde viene porque siempre se ha dicho que los abogados eran altruistas que los abogados no ganaban nada con todo esto viajes a Tailandia alojamiento y fundamentalmente la defensa del joven que según nos cuentan no ha sido precisamente barata ha sido él el que ha elegido esta defensa iba a decir basura defensa borrámoslo de basura ¿vale? esta defensa el adjetivo basura vamos a dejarlo ahí aparte no quiero ahí ha sido él cuando todo el mundo le indicaba que hiciera otras cosas pero él no él se cegó en Marco García Montes se cegó en Carmen Balfogón y en Ramón Chipirras además de esto el actor ha tenido que aparcar trabajos y rechazar propuestas profesionales porque era imposible cumplir con sus compromisos por si fuera poco tras dictarse sentencia Daniel debe abonar a la familia de Ewing como indemnización 106.000 euros y esto es lo que yo os dije el otro día es una de las cosas más graves de todas él mida porque no tiene trabajo y necesita pasta pero indemnizar a la familia de Ewing oye ni lo tratan que les da solamente que le dan totalmente igual es una de las cosas que no quiere tratar seguimos porque hay que más de ahí que haciendo un gran sacrificio porque él huye de los medios acepta aceptar a participar en el documental de HBO pobrecito haciendo un gran sacrificio porque él huye de los medios acepta participar en el documental de HBO mira que hago un gran sacrificio HBO yo no quiero hacerlo yo no quiero hacerlo HBO documental sobre mi hijo no quiero hacer ¿cuánto? ¿cuánto me has dicho? vale lo hago lo hago pero que se sepa que yo no quiero hacerlo que ha sido contra mi voluntad ha sido contra mi voluntad ahora se reunirán con ustedes mis abogados que abogados Carmen Balfagón y Ramón Chipirras y preparamos el contrato pero que se sepa que yo no he querido que ha sido contra mi voluntad un gran sacrificio para mí pero claro es que dais tanta pasta en fin seguimos algunas fuentes cifran entre 120.000 y 150.000 euros la cantidad cobrada pero todo o tal vez más se lo ha gastado en ayudar a su hijo el periodista Nacho Abad aseguró no perdonad ahora es que os estaba leyendo por ahí que dice Dario no sigas que voy a llorar con el sacrificio el periodista Nacho Abad aseguró que Rodolfo había gastado mucho en pagar la parte de la defensa de su hijo la alimentación o la subsistencia bueno eso es un poco lo que os quería contar el gran sacrificio que ha tenido que hacer Rodolfo Sancho con esos según informalia de 120.000 a 150.000 euros que le pusieron encima de la mesa un gran sacrificio yo no quiero hacerlo pero lo voy a hacer pero yo no quiero que se sepa gran sacrificio pero lo importante es que no se han presentado todavía el recurso para mí eso es lo más importante de todo y esto me parece una cortina de humo para desviar lo realmente importante que no se ha presentado os lo leímos también el viernes giro en el caso de Daniel Sancho se acerca la fecha para que sus abogados presenten el recurso de apelación a la sentencia pero no lo han presentado y parece que van a volver a pedir una nueva prórroga una nueva prórroga parece que van a pedir bueno veremos a ver si la piden o no la piden si la piden o no la piden también os informaremos aquí y os diremos exactamente cómo está el tema pero os quería encontrar que aquí está que Nacho Abad ayer lo trajimos aquí en el canal la noticia y os la leímos le dijo le advirtió que a lo mejor se arruina o pierde algo de dinero que fue esto lo que os traje ayer ya os he dicho que este directo iba a ser muy la opinión del del editor o la opinión del director o la opinión del dueño del canal vale porque os voy a dar mucho sobre lo que yo opino de todo esto el paripé la vergüenza el brindis al sol el tapar el sol con un dedo lo que queráis como queráis llamarlo Nacho Abad sobre la idea de Rodolfo Sancho de demandar a varios medios que se busque un buen abogado esto se refiere a que Rodolfo Sancho los abogados que ahora mismo tiene la verdad que no son los mejores no son los más cualificados y menos para llevar un tipo de demanda así de grande aquí ya nos dicen que Rodolfo Sancho Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua todo lo demás meses después de conocer la sentencia el intérprete del ministerio del tiempo tiene pensado iniciar una nueva estrategia vía judicial contra algunos medios por el tratamiento que han tenido durante el caso de su primogénito sobre esto se ha pronunciado recientemente Nacho Abad en el marco de los premios Antena de Oro de 2024 que han tenido lugar en el casino de Aranjuez de Madrid en un primer momento el periodista ha manifestado que no tenía conocimiento de esta decisión por parte de Rodolfo Sancho Rodolfo puede hacer lo que considere yo animo a Rodolfo a que utilice los recursos jurídicos pertinentes que considere sin embargo solo le voy a recordar que cuando uno plantea una demanda si la pierde paga costas en función de la cantidad solicitada ha explicado que lo mire bien y se busque un buen abogado más allá de tener razón si es que la tiene pero que se lo piense bien que a lo mejor se arruina y pierde algo de dinero ha manifestado vosotros hace referencia a la prensa creéis que solo se puede contar noticias de personajes públicos es decir se producen desgraciadamente delitos y crímenes todos los días y los contamos y son personajes públicos no no lo son ha reflexionado así mismo ha reconocido que tienen más trascendencia porque son personajes públicos o vinculados a personas que son públicas esto fueron las palabras de Nacho Abad que también os trajimos ayer que es bueno recordarlo para ver lo que va a venir a partir de ahora lo que voy a mostraros a partir de ahora esto ayer lo cerramos y y se quedó ahí esa macro demanda que no sabíamos a dónde iba a parar a a por quién iba y esta tarde noche pasada una compañera de youtube que tiene hilo directo con carmen balfagón ya os lo dije yo aquí yo no miento os lo dije y ayer quedó comprobado que lo que decía era cierto pero bueno ella tiene hilo directo con carmen balfagón y habló con ella y ayer supimos cuáles iban a ser esos primeros demandados por parte de rodolfo sancho carmen alfagón y ramón chipirrás no os voy a poner su vídeo pero si lo vais a poder escuchar lo vamos a poder escuchar un poquito acelerado nada a 1.25 lo vamos a poner y lo vais a poder escuchar perfectamente vais a saber cuáles son esos primeros demandados escuchar esa es la siguiente demanda que se ha presentado y de hecho yo le consulté al equipo legal de rodolfo a carmen balfagón precisamente para que me explicara si efectivamente se estaban presentando macro demanda lo cual de entrada les digo que me parece una locura porque al final si tú presentas por ejemplo 10 demandas ok y pides compensación y todo lo demás y pierdes la demanda pues al final tú tienes que pagar las costas entonces sería bastante loco realmente esa noticia no tiene ni pies ni cabeza porque pues no le conviene a nadie y le voy a poner el audio precisamente de carmen contestándome voy a acercarlo aquí al micrófono dígame por favor en el chat si se logra escuchar porque le voy a poner la respuesta que me mandó carmen yo le mandé a consultar si efectivamente se iban a presentar estas demandas o no y le voy a poner la respuesta que ella me envió respecto a estas macro demandas que realmente yo no sé de dónde ha salido esta noticia buenas tardes laura quería aclarar que lo que se ha publicado en cuanto a que hemos presentado una macro demanda contra medios de comunicación decirte que esto no es cierto no se ha presentado una macro demanda se han presentado determinadas demandas puntuales por la información algunos medios de comunicación han publicado y que dañan por un lado la imagen de Daniel Sancho que no es una persona pública y por otro lado la imagen de Rodolfo Sancho que en algunos casos como bien digo han dañado esta imagen y pueden ser objeto de demanda y por ello hemos procedido a presentarlas vale paramos aquí Carmen Alfagón ya dice que macro demanda no va a ser pero que hay contra determinados medios y contra determinadas personas que sí que van a demandar vamos a seguir escuchando pero no hay una macro demanda total creo que tenemos al día de la pista tres demandas presentadas esperemos que vea la luz en los próximos meses un abrazo entonces bueno ha quedado aclarado básicamente este tema de las demandas lo vuelvo a decir después ella me dijo que se había presentado una más entonces en total son cuatro de hecho que lo tengo anotado la primera demanda es contra la abogada Teresa Huelles bueno voy a ponerles también un fragmento de una entrevista que ella me concedió pero básicamente la ha demandado por las declaraciones que dio en el programa que les comenté la segunda demanda es contra la razón por haber dado el nombre de la novia de Daniel Sancho Laura Menoyo la tercera demanda es contra el programa Fiesta por haber colocado los audios de Rodolfo bueno en este sentido no sé o sea me parece que el medio de comunicación simplemente está haciendo su trabajo informativo pero bueno cada país tendrá su legislación yo les puedo decir que en Nicaragua eso no es un delito porque estás haciendo una investigación periodística y tengo entendido que en España tampoco porque es parte de una investigación periodística pero bueno solo tendrá que determinar un juez porque pues al final yo no soy juez y yo conozco la legislación de mi país donde sí les puedo decir que no es un delito es aquí porque esto es un trabajo de investigación periodística y yo estoy destapando un acto de corrupción y cualquier persona que se haya replicado con mi información o que haya puesto los audios de mi canal en realidad no ha cometido un delito porque ha replicado mi información y la otra demanda es contra Código 10 por este tema de la entrevista que le hicieron a Milán y todo lo que se contó esa es la cuarta demanda ahora ¿qué es lo que va a incluir esta demanda? en el caso de Teresa Güell es una disculpa pública pero no se le va a pedir ningún tipo de compensación económica no es un tema económico porque Carmen Valfagón se siente injuriada en su honor y le pregunté y ella considera que el honor pues no tiene precio y no le va a pedir a Teresa una compensación económica sino una disculpa pública en el caso de la razón tengo entendido que habrá algún tipo de compensación económica si ganan obviamente el caso una rectificación por parte del medio eliminar la noticia que les presenté en el caso de fiesta también emitir una disculpa en este caso sí se pediría una compensación económica y en el caso de Código 10 eliminar la entrevista y también una compensación económica o sea lo estáis escuchando lo estáis escuchando de macro demanda pasa a micro demanda esto es como los micro machines aquellos cochecitos pequeñitos de macro demanda pasa esto a ser una micro demanda algo muy pequeñito contra 4 Teresa Bueyes que ciertamente entiendo lo de Teresa Bueyes porque la demanden lo entiendo ahora lo vamos a ver Código 10 les pide que retiren la entrevista que le hicieron a la a la abogada de Nilsson tócate los huevos ¿dónde está la libertad de información? ¿dónde está? a la razón la van a demandar porque fue la persona que filtró fue el diario que filtró el nombre de Laura Meollo la pareja en aquel momento de Daniel Sancho cuando yo creo que la que debería de demandar a la razón en todo caso sería Laura no Carmen Balfabón Ramón Chivirras y Rodolfo Sancho es lo que a mí me da en la mollera y a fiesta le van a exigir aparte de económicamente tanto a Código 10 como a la razón y a fiesta le van a exigir a fiesta que retire el vídeo de los audios ¿dónde está la libertad de información? me pregunto yo ¿dónde está? se la quieren pasar por el chorro o sea les da igual yo realmente creo que el recorrido jurídico que tiene esto es nulo y como bien decía Nacho Abad que se preparen un buen abogado porque si pierden les va a tocar que pagar y pagar bastante ¿os dais cuenta de todo este despropósito? este despropósito total me parece fuera fuera de lugar por completo por completo o sea le vas a decir lo de Teresa Bueyes ahora vamos a entrar porque ahí entiendo que sea algo personal entre Carmen Balfagón y Teresa Bueyes que esa demanda sea por parte de Carmen Balfagón ahí lo entiendo y lo vais a ver ¿por qué? porque os lo voy a mostrar pero a Código 10 le vas a decir que retire la entrevista ¿en serio? ¿sabéis lo que ha hecho Código 10 en las últimas horas? ha vuelto a resubir la entrevista ahora después la vais a ver después de saber esto Código 10 ha dicho ¿sí? ¿sabéis qué? entrevista ¿quién eres tú para decirme a mí que tengo que retirar una entrevista? cuando no soy yo como Código 10 el que lo dice si no es la persona la abogada de Nilsson la que cuenta lo que cuenta Código 10 ha vuelto a subir en su página la entrevista a la razón lo de Laura Meollo que yo creo que no tienen que ser ellos los que vayan a defender a Laura Meollo debería ser Laura Meollo quien fuera contra la razón y a fiesta que retire los audios unos audios en los que nosotros nos hacemos eco porque se filtran que la mayoría los teníamos pero estábamos pendientes de que alguien los filtrara y pudiéramos hacernos eco y ahora resulta que también les van a exigir que retiren esos audios yo no sé la verdad lo que podéis llegar a pensar vosotros pero yo creo que la libertad de información aquí se la están pasando por el forrito se la están pasando por el forrito vamos a seguir escuchando a ver si hay algo más interesante son realmente las demandas que se van a presentar pues voy a decir no va a haber demanda contra creadores de contenido hasta el momento o sea no hay ninguna y para la gente que tanto dijo que a mí me iban a demandar y no sé qué bueno pues no contra mí tampoco hay ninguna demanda porque es que además no la ganarían porque yo no he cometido ningún delito pero además no la hay y tengo que aclarar y decirlo públicamente que a mí no me han amenazado nunca han cortado mi libertad de expresión ustedes han visto en mi canal que yo he hablado de todo he hablado de una parte de la otra lo he hecho completamente en libertad y no ha habido ninguna consecuencia ninguna consecuencia contra mí un poco para esos canales que ustedes a veces me mandan y que dicen que iba a terminar extraditada en España me ríen su cara porque aquí estoy en mi país y no estoy extraditada y no hay ninguna causa contra mí porque yo no he cometido ningún delito bueno dicho esto vamos a ver un pedacito de esta entrevista vale ya está ya está porque ahora empieza el yo 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 y nosotros vamos a lo que queremos enseñar vale que es esto de aquí vámonos primero al tema de Teresa Buelles vale Teresa Buelles yo entiendo lo puedo llegar a entender que Teresa Buelles y Carmen Balfagón pues o que Carmen Balfagón vaya a demandar a Teresa Buelles porque Teresa Buelles dijo cosas muy fuertes muy fuertes en Telemadrid que las vamos a recrear ahora lo vais a poder ver ahora dentro de un ratito os la voy a poner y también cuando estuvimos aquí también dijo cosas bastante fuertes en el tipo de que todo lo que hacía Carmen Balfagón y Ramón Chipirras era una negligencia por ejemplo decía pero lo más fuerte que dijo Teresa Buelles fue en Telemadrid vamos a ir viéndolo vamos a ir recordándolo vamos a ir repasándolo para que vosotros también os acordéis y veáis que ahí sí que puedo llegar a entender que Carmen Balfagón vaya a demandar a Teresa porque yo en ningún momento he entendido Teresa ese odio que tiene contra Carmen Balfagón yo creo que hay algo detrás porque si no para mí creo que es incomprensible pero bueno vámonos a ver esa primera parte lo que os decía la vamos a poner un poquito de rapidez para que podáis ver y así os acordéis de lo que dijo Carmen Teresa Buelles aquí en el canal hace unos meses vamos a compartir pantalla lo vemos Teresa hemos empezado por el final ahora vámonos al principio de todos 2 de agosto del año pasado cuando ocurre el crimen entre Daniel Sancho y bueno que acaba con la vida de Ewing Arrieta y de la manera en que acaba con la vida de Ewing Arrieta Daniel Sancho hace tres declaraciones las dos primeras confiesa haber acabado con la vida de Ewing Arrieta incluso llega a confesar que el crimen había sido premeditado y que había comprado todas las herramientas para acabar con la vida de Ewing y para poder descuartizarlo llega esa tercera declaración y ahí cambia absolutamente todo ahí habla de intento de violación habla de que fue un accidente de que fue un mal golpe que se dio en la cabeza con el mármol o como lo queramos llamar con el mármol del baño justamente en la cabeza con el baño yo me acuerdo de haberte escuchado a ti decir que tuviste conversaciones con Rodolfo Sancho durante aquellos momentos en aquellos días y que tú le aconsejaste a Rodolfo que se buscase un muy buen abogado tailandés y que el dinero se lo gastase allí no aquí es tal cual ¿verdad? Empresas quieren pagar esto todos los meses a personas sin experiencia por escribir mensajes con su móvil Claro lo que yo le indiqué a Rodolfo es que primero buscar un buen abogado allí porque los abogados españoles no tenemos posibilidad de ejercer en Tailandia y no conocemos el sistema legal cultural social etcétera de allí de Tailandia que es completamente diferente también le dije que contratara un buen equipo de comunicación porque él se mantuviese completamente al margen y un equipo de comunicación que pasase por respetar la figura o sea lo que es la policía tailandesa que eso es sagrado y las autoridades en Tailandia Muchas gracias Clara Rivero por ese sticker super sticker un besito muy grande muchas gracias Eso es lo que yo le vine a decir prudencia, prudencia los abogados aquí no tenemos nada que hacer mantener la calma desaparecer de los medios e intentar respetar al máximo pues todo lo que son las instituciones la policía etcétera de allí de Tailandia eso es lo que yo le comento Sí, hubo tanta gente que le comentó lo mismo que tú que se asesorase allí y que tuviese un buen abogado además tenía un muy buen abogado del bufete OCA El mejor del bufete OCA un muy buen abogado ¿Por qué no hizo caso? ¿Por qué él decidió seguir con sus 13 de contratar aquí dos bufetas de abogado y allí tener un abogado de oficio? ¿Por qué crees tú? Yo la última conversación que tuve con él es bueno mira Teresa ya he contratado a Marcos García Montes que a mí me parece el mejor yo obviamente le respeté tengo que respetar a mis compañeros no dije nada y yo no entiendo la verdad por qué decidió quitar prescindir que los servicios jurídicos es un buen abogado tailandés que en definitiva es el que tiene que actuar allí en Tailandia y buscar un abogado de oficio que siguiera digamos las órdenes de los abogados de España que realmente pues no han trabajado ni pueden trabajar en Tailandia es que esto es una parte que yo no he acabado de entender ¿no piensas que es lo que pensamos todos o pensamos gran mayoría que ellos lo que han hecho ha sido subestimar a la justicia tailandesa y a los abogados tailandeses diciendo ellos no van a hacer nada por mi hijo no son buenos abogados voy a contratarlos aquí unos muy buenos o lo que él creía que eran muy buenos para que le llevasen el caso de aquí o sea no sé si reformularte la pregunta ¿no se han equivocado por completo intentando llevarlo desde aquí y no desde allí que era lo lógico que allí se sabían las leyes se sabe la cultura y se sabe absolutamente todo pues evidentemente si se quedan con un abogado de oficio que no tiene intervención según me cuentan y lo sé por ejemplo Beatriz de Vicente que ha estado en el juicio que prácticamente cuando llega el jefe de la investigación no le hacen ni una pregunta el abogado de oficio se duerme por mucho que dice Valfagón que es que estaba meditando bueno por Dios es que vamos a ver es que los argumentos que se han escuchado de los portavoces de esta familia en las televisiones de verdad son de perogrullo o sea la señora Valfagón criminóloga que aparezca de repente en las televisiones diciendo que es que Daniel Sancho tiene un doble por la isla o que compra los cuchillos de sierra para romper cocos y hacer unas comidas allí en un canal de televisión que quería hacer un curso de comida o que se compran 300 bolsas de plástico para hacerse chubasqueros cuando en Tailandia en Cosa Mui esa época no es la época de lluvias encima cuando en su informe pericial confunde o sea que esto ya es el colmo confunde a Daniel Sancho y a Edwin en una fotografía en un restaurante con otros lo he visto o sea francamente o sea yo sí puedo criticar un informe pericial de unos criminólogos y me parece que es un informe pericial que podía haberlo hecho mi sobrino con 5 años mucho mejor porque es que es desidia absoluta negligencia y encima se van a Tailandia y es que no la dejan entrar porque no está homologada no puede intervenir en Tailandia y esto también se le avisa a Rodolfo es vergonzoso mira hay criminólogos de primer nivel que están en comités de expertos aquí en los colegios de criminología que escriben libros y que son súper serios que están tan enfadados que se quieren salir del colegio de criminología o sea uno de los mejores pelitos que yo he conocido en mi vida como es Carlos Cuadrado que además de ser criminólogo es médico y es catedrático de neuropsiquiatría o sea se lleva las manos a la cabeza porque además es que esta señora está haciendo cosas rarísimas o sea le hemos puesto en conocimiento del policía de criminólogos que Oscar Tarruya no es criminólogo que se vende como criminólogo por todas las televisiones que se adhería a nuestra querella y que caso omiso a todo lo que le decimos o sea de verdad lo de esta señora va al favor o sea es que no me extraña que no quiera estar conmigo en ningún debate televisivo cosa que me encantaría porque como criminóloga o sea yo la doy un fero patatero no entiendo cómo puede estar esta señora de decana en un colegio de criminólogos de Madrid cuando ya se quieren ir varios de los criminólogos que están por la vergüenza que están pasando o sea que hay que tomarse esa profesión en serio no diciendo tonterías de que es el señor Daniel Sancho que tiene un doble por la isla sí sí eso fue eso fue lo que lo que dijo al principio y también dijo que no se podía callar que esto tendría que ser mediático que se tenía que hacer mucho ruido y que de esto o sea que este proceso no se podía parar que tenía que ser muy mediático y que todos los días se tenía que hablar en televisión no no y amenazando a gente con como Lara Ferreiro la abogada en un programa de televisión amenazó con que ella en su condición de decana de tal pues que iba a ponerle una denuncia en el colegio de psicólogos pero de qué estamos hablando señora que usted no está actuando como decana usted está actuando como criminóloga y portavocera de la familia porque esa no es una portavoz para mí es una portavocera las personas que dicen cosas incongruentes y poco serias no Lara está contenta Lara está muy contenta Lara es amiga del canal también ha estado muchas veces aquí con nosotros y sé cómo piensa y sé que está totalmente decepcionada con determinados actos que ha visto en los últimos días y en los últimos meses si te digo que para acceder al sector inmobiliario y empezar a generar bueno lo estáis viendo lo estáis viendo esto nada es un pequeño aperitivo de lo que vamos a ir viendo ahora ¿qué es lo que ha fallado en la defensa? ¿qué es lo que ha fallado? ¿qué es lo que no ha fallado? o sea si este chico desde el primer momento se declara culpable gracias gracias a esa primera confesión no pasa o sea gracias a eso y así se reconoce en la sentencia o sea no le ponen la pena capital que se dé la de muerte por otra parte hubiera sido absurdo que también si se le hubieran puesto pues tampoco le hubieran condenado una pena capital pues tampoco se hubiera cumplido porque hace 30 años que no se ejecuta ningún extranjero y siempre se conmuta por la cadena perpetua pero gracias a esa colaboración de él con la justicia al principio cuando él declara que ha sido él los pormenores del crimen etcétera fue después ya cuando ya cambia de abogados y se va con estos defensores cuando bueno pues cuando cambia todo todo absolutamente y es ahí cuando empiezan pues todos los fallos primero en Tailandia hay que conocer que son amantes de la verdad de las instituciones de meterse con la policía con el trabajo que ha hecho con la policía que han hecho ruedas de prensa diciendo que si la policía le habían obligado le habían cocinado le habían llevado a un restaurante o sea todo esto se escucha allí lo miden con mucho sigilo yo le avisé a Rodolfo ten cuidado porque allí todo lo van a ver y si tú atacas aquí con tus defensores a la policía cuando cumpla condena a este chico la policía es quien se va a encargar de la ejecución y de que esté bien o de que esté mal todo lo van a superar pues al final han hecho todo absolutamente lo contrario o sea cambiar la declaración principal el escoger como estrategia de defensa pues esto que es que los cuchillos eran para cortar cocos hacerse un curso de cocina que si Edwin y él no eran novios que eran socios que Edwin le intentó violar sin ningún tipo de prueba o sea ¿qué prueba? no es que tenía un mordisco hombre vamos a ver si alguien le pega si hay una legítima defensa también se contrarresta con una defensa por parte de Edwin normal que tuviera algún también un mordisco este otro pero es que no es que se dio con el lavabo fue un accidente bueno si te das con un lavabo y es un accidente te vas a pedir ayuda cuando ves a alguien inconsciente lo que no haces es rematarle cortándole en trozos totalmente entonces han intentado y por la vía de un homicidio imprudente han tratado de españolizar un procedimiento tailandés con la ley española y allí es completamente diferente o sea el sistema cultural legal de respeto a las instituciones no tiene nada que ver con esto si es que cuando no han entendido que es que a Tailandia le importa un bledo España y un español vale ya lo habéis visto este es el primer aperitivo que os traigo que fue cuando Teresa estuvo aquí en el canal entonces claro de aquí de este primer vídeo dices bueno no hay nada que pueda ser demandable si que se le ve cierta inquina a Teresa Bueyes que no se entiende el por qué yo creo que esto nunca lo sabremos contra Carmen Balfagón pero si que es verdad de esos apuntes que os decía que yo puedo entender que Carmen Balfagón pueda denunciar a Teresa Bueyes por daños al honor y tal eso podría por lo que va a venir ahora por lo que vais a ver a continuación vamos a continuar viéndolo porque luego en Telemadrid Carmen Balfagón apareció y Teresa Bueyes respondió y ahí sí que se enzarzaron a decirse cosas pues que entiendo que Carmen Balfagón pudiese demandar por derechos al honor por daños mirar vamos a continuar viéndolo y no perdáis detalle que viene que viene muy molesta contigo Teresa muy molesta porque juzgaste su faceta profesional si quieres vamos a hacer una cosa vamos a ver esperar que creo que tengo otro que lo vamos a poder ver mejor este trocito aquí que es primero la intervención de de ella de Carmen Balfagón cuando interviene en el programa de Telemadrid y luego vamos a ver el otro que es la respuesta de Teresa Bueyes a Carmen creo que además dijo en un momento que no la habéis puesto pero sí que me quedó que ella no tenía nada contra mí que las veces que habíamos coincidido yo nunca he coincidido con la señora Bueyes jamás creo que todavía tengo mis capacidades psíquicas en perfecto estado y psicológicas y nunca he coincidido con la señora Bueyes no hemos tenido ocasión ni estar juntas en una sala judicial por otro lado ella sigue insistiendo en un informe yo no voy a insistir en lo que ella considere yo sé los informes que se han preparado los que han servido ella tampoco sabe porque no lo sabe si ese informe valía o no valía o yo podía hacer la testifical pero es que hay algo que ha dicho que a mí me molesta enormemente por mi condición de decana del colegio de criminólogos y es que ella critica el no hacer o hacer de mi persona como decana del colegio que es una institución a la que ella no pertenece porque no es criminóloga entonces me parece bastante serio y bastante grave que se critique a una institución a un representante de esa institución cuando tú ni tan siquiera perteneces a ella dicho esto y luego al señor Galeacho que bueno le agradezco que me vea tan joven porque dice que acabó la carrera hace poco le recuerdo que estoy colegiando en el colegio en el ilustre colegio de abogados de Madrid con el número 84.234 desde hace más de 16 años entonces claro ¿qué ocurre? que eso cualquier persona que me conozca está tentando contra mi honor porque yo no he acabado la carrera hace dos días ni hace muy poquito eso es falso es mentira y esto hay que aclararlo porque a mí me hace daño a mi ya lo habéis visto aquí dice que están atentando contra su honor con lo que imagino que la demanda vendrá a raíz de ahí vendrá a partir de ahí también hay un pequeño clip que os quiero enseñar un trocito también donde vemos que Carmel Fagón dice yo de esa señora no quiero volver a hablar mirad solo unas palabras que nos ha dicho Teresa Bueyes ha dicho que usted no estaría al tanto de que los presos preventivos aquí en España podrían ser cambiados sin el conocimiento de su abogado cosa que en Tailandia sucedería no estoy al corriente que no me ha pronunciado ninguna palabra que haya dicho a Teresa Bueyes permítemelo ya soy muy mayor para entrar en esos juegos gracias vale gracias y se marcha no va a entrar al juego de lo que diga Teresa Bueyes pero Teresa Bueyes sí que entró al juego en lo que os comentaba anteriormente en Telemadrid en ese programa de Telemadrid que hemos visto aquí durante todo este tiempo muchísimas veces que es juntos el programa juntos que ahora no me salía ahora no me salía y vamos a continuar viendo ahora sí que sí vamos a ver lo que decía Teresa Bueyes cómo respondía a Carmen Balfagón ojo que ahora sí que se vienen curvas ese momento en el que Carmen Balfagón entra en este programa y enseguida responde que viene que viene Teresa te vas a enfadar ya verán ya que ella no tenía nada contra mí que las veces que habíamos coincidido yo nunca he coincidido con la señora Bueyes jamás ella sigue insistiendo en un informe ella tampoco sabe si ese informe valía o no valía o yo podía hacer la testificación critica el no hacer o hacer de mi persona como decana entonces me parece bastante serio y bastante grave que se critique a un representante de esa institución cuando tú ni tan siquiera perteneces a ella al señor Galeacho que recuerdo que estoy colegiada en el colegio con el número 84.234 desde hace más de 16 años está tentando contra mi honor porque yo no he acabado la carrera hace dos días ni hace muy poquito eso es falso es mentira Teresa tienes ganas de responder la respuesta de Teresa Bueyes enseguida venga dale caña vamos vamos a ver que dice Teresa venga vamos a ver que dice Teresa Bueyes ahí está bueno pues Teresa Bueyes ha llegado el momento pone música de tensión ¿eh? he escuchado hace unos instantes como Carmen Balfagón cargaba contra ti ¿qué es lo que más te ha dolido o molestado? mira para un momento porque veo que está está Félix en el canal Félix buenos días bueno esto pasamos para adelante porque fue cuando Félix luego entró con nosotros que le dije una cosita a Félix en el directo y vamos a ver esto de aquí venga dale al play Paul dale lleva muchos años colegiada porque es 84.000 y pico yo soy 54.928 creo que esta señora me saca 26 o 27 años tengo becarias en el despacho haciendo prácticas de la misma tengo becarias en el despacho haciendo prácticas promoción de la señora Balfagón de la misma promoción de Carmen Balfagón o sea aquí aquí le dio fuerte diciendo ¿qué me estás contando? mujer ¿qué me estás contando? si tengo yo becarias de tu promoción ¿qué me estás diciendo? ¿sabes? o sea esto fue para palomitas coger las palomitas que tantos años no lleva yo desde luego en ningún juzgado he coincidido con ella no sé si alguna vez en su vida ha llevado algún juicio en calidad de abogada porque yo ahí no me voy a meter yo me voy a meter con ellas lo que ha sido su exposición pública como nos ha vendido a todas las televisiones de España como portavoz para algunos es solo tu audición para nosotros ya la estáis escuchando ya os digo que ahí puedo entender que Carmen Balfagón aquí sí que entre de la familia Sancho determinadas determinadas cosas pautas de la defensa en Tailandia etcétera bueno pues que luego se han corroborado que no han sido como ella manifestaba entonces frente a un discurso público donde haya adquirido la condición de personaje público yo puedo hacer toda la crítica bajo mi libertad de expresión que me apetezca señora Balfalgón entiende entonces usted aquí pronuncia mal su nombre no sé si lo hace adrede o no pero pronuncia mal su nombre de tener que estar atacándome a mí ahora y diciendo que no había coincidido conmigo cuando le recuerdo que yo hablé con usted por teléfono para que su colegio de abogados pusiera se uniera a la querella contra Oscar Tarruellas que no es criminólogo de este país y todavía lo estoy esperando que es obligación de usted en el colegio de criminólogos que usted preside unirse a una querella para perseguir el intrusismo que no hace o presunto intrusismo que no hace usted ya verá por qué porque a lo mejor no le interesa tanto que descubramos la amistad que tiene usted con Oscar Tarruella por ejemplo ¿vale? eso una de wow, wow, wow como le dispara a Teresa ¿eh? como le dispara a Teresa tremendo las cosas no he coincidido con usted en platos donde usted no ha entrado por ejemplo en televisión española en Telecinco en la calle etcétera hablar por teléfono hemos hablado se lo recuerdo yo no tengo más que decir porque no tengo miedo de nada ¿sabe? señora Bafalgón yo precisamente si de algo soy especialista en derecho a la menor intimidad e imagen así que no se preocupe que yo con todas las ganas del mundo estoy esperando a que me ponga la demanda ahora sí lo que pediría es que tenga usted un buen bolsillo para cuando pierda las costas que va a tener que abonar yo sí que es verdad que entiendo que aquí pues Carmen Alfagón entrará contra Teresa ahí lo entiendo pero claro esto no tiene nada que ver con el caso Sancho en sí sí es un daño colateral pero aquí Rodolfo ni Ramón pintan nada lo de código 10 lo de la razón y lo de fiesta pues sí que sería pues demandable o sea yo no creo que sea demandable partiendo de esa base pero sí que entendería que si es una demanda va relacionada con el caso Sancho aquí no aquí no aquí es una pelea de reinas de reinas de reinas de reinas de la abogacía y de la criminología oh 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 wow 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 Teresa Boyes va por todas yo os lo he dicho antes yo veo odio por parte de Teresa veo odio por parte de Teresa hacia Carmen Alfagón inquina inquina más que odio sería la palabra exacta sería inquina también odio pero no sé el motivo exacto de por qué de por qué pasa eso bien ya lo habéis visto y os lo digo y os lo repito entiendo que Carmen Alfagón sí que quiera por daños al honor y tal prender acciones legales contra Teresa Boyes bueno pues veremos a ver en lo que queda todo esto no sé si son tan graves las acusaciones o no para ser demandables o no esto ya no lo sé pero ahora bien lo que hemos podido escuchar antes de código 10 de fiesta y de la razón yo creo que ahí no tiene razón nunca mejor dicho valga la redundancia no creo que no tienen razón y además os voy a decir una cosa creo que no tienen ni pie ni cabeza y creo que lo van a perder y que les va a costar y le va a tocar amoquinar porque que tú le digas a código 10 que tiene que retirar el vídeo con la entrevistada eh Milenji González que la entrevistada abogada de Nilsson Domínguez pues ¿quién eres tú para decir que tienen que retirar esa entrevista? y no creo que un juez vaya a meterse en temas de investigación periodística vamos estoy convencido que eso no va a suceder ¿qué es lo que ha hecho código 10? pues código 10 hoy esta misma mañana a las 5 y 40 en punto os lo quiero enseñar ha subido ha vuelto a resubir la entrevista con Milenji González como diciendo sí pues toma dos tazas ¿quieres caldo? pues te vamos a dar dos tacitas que las disfrutes esto es lo que ha subido para que lo recordemos que fue lo que dijo lo que dijo Milenji en el programa código 10 Milenji te hemos pedido que buscases los mensajes en los que llama indeseable innombrable a Edwin nos los lees por favor como padre se me parte el corazón cirujano indeseable ¿a cuántos habrás cirujano indeseable ¿a cuánto habrás maltratado? se merece manchar su nombre a pesar de que esté muerto joder madre mía ¿eso lo dice Rodolfo Sancho? correcto ¿me lo puedes leer otra vez por favor? ¡buah! como padre se me parte el corazón una palabra que cirujano antes de eso hay una palabra que es muy para mí no es común decirla entonces la voy a omitir cirujano indeseable ¿a cuántos habrá maltratado? se merece manchar su nombre a pesar de que esté muerto madre mía entiendo que ese mensaje de todas formas cuando dice indeseable ¿a cuántos habrá maltratado? es porque viene de algún comentario de Nilsson diciendo que había sido maltratado que había sido amenazado que había sido agredido ¿no? no generalmente no es que cuando él le decía hablaba de indeseable Nilsson dentro de los comentarios de Nilsson solamente dice fui víctima me acosó tengo la denuncia no Nilsson no hace énfasis nunca en su relación pero en este contexto no venía ese mensaje no venía en ese contexto ¿en qué contexto viene Emilengi? ellos están conversando de la mejor manera y dice Nilsson le dice que quien necesita que como padre sea parte de cirujano indeseable ¿cuántos habrá maltratado? pero ese mensaje lo repetía el indeseable lo repetía no solamente en este mensaje hay otros mensajes pero ahorita que por factor tiempo no puedo ubicar pero ¿qué es lo que le dice Nilsson antes a Rodolfo para que Rodolfo llame cirujano indeseable merece que se hable mal de él incluso en la muerte o algo así nada Nilsson le dice que él va a ir a testificar pero que no quiere ir más allá de lo que él puede decir que solamente es un había sido acosado pero a través de llamada y teléfono y él le dice que la respuesta es esto vale ahora sí ya tiene contexto es Nilsson dice yo voy a ir a testificar y voy a ir a testificar por el acoso pero no por las demás cosas solo por el acoso y entonces es cuando Rodolfo dice justifica que se hable mal del muerto de la víctima correcto responde a la alusión de acoso por parte de Edwin entiendo que es así es que como te decía Nilsson lo dijo Nilsson en su entrevista nunca hubo unos lineamientos pero sí se dejaba entrever como los mensajes que te leía anteriormente como las llamadas como este mensaje y así otros mensajes que hay dentro de las conversaciones fueron seis largos meses de conversaciones entre Rodolfo y Nilsson donde había amistad abrazos hermanos amigos y otra para que después terminaran llamándolo extorsionador milenji esto me imagino que lo estará viendo Ramón Chipirras y Carmen Balfagón ahora mismo estarán viendo seguramente código 10 bueno si quieren llamarnos para participar y desmentir lo que quieran esto es neutral pueden llamar desmentir hablar y tal no lo van a hacer pero pueden ¿podrían ahora encontrar un mensaje de Nilsson pidiendo dinero a Rodolfo Sancho? no en ningún momento seguro que no hay no hay ni un solo mensaje no hay ni un solo mensaje de Nilsson el mensaje de la casa que viene el contexto de la casa donde Nilsson le indica este que él ha encontrado una casita que era con lo que lo habían ilusionado ellos a través de las entrevistas que iba a obtener para obtener el beneficio él les ha manifestado que quería obtener una casa entonces en un momento eso fue en septiembre en noviembre de ahí está el contexto pero no es exigirle dinero por ir a la entrevista él dice tomando su palabra de la regalía esto entonces no hay ni un solo mensaje no existe no lo vamos a encontrar de Nilsson exigiéndole dinero a Rodolfo vale y yo ahora te pregunto has dicho que recibió 10.000 euros en 14 transferencias por unos trámites ¿qué trámites cuestan 10.000 euros? ¿qué trámites fueron? en Venezuela ninguno entonces esos 10.000 euros ¿para qué fueron? ¿qué trámites fueron? como te dije los trámites inicialmente fueron pagos que ellos fueron realizando sin ninguna justificación los trámites generales que debía realizar Nilsson eran el pasaporte y el pasaporte en Venezuela no cuesta 10.000 euros ¿a Nilsson no le pareció extraño que le fueran dando transferencias con dinero? ¿por qué las iba aceptando? obviamente si tú estás en una necesidad país Venezuela y ellos te están hablando de regalés y no te están ofreciendo porque lo hacía quien ofrecía como ciertamente lo decía era Rodolfo él recibía hubo un pago que él debería reintegrar y le dijeron que se le quedara por la enfermedad del papá de Nilsson pero no hubo una exigencia fue Rodolfo quiero dejar claro que fue Rodolfo quien voluntariamente le ofrecía a Nilsson segundo quiero también dejar claro y hacer mención a que Estel Yáñez tiene conocimiento pleno de todo esto porque ella realizó una excelente investigación Ester Yáñez es compañera nuestra en Código 10 en Boca de Todos lo hizo de maravilla las cosas como son en Boca de Todos y Código 10 han sido programas que han ido encabezando toda esta investigación con Ester ahí al frente Milengi la última pregunta y te dejo que creo que te tienes que ir has dicho que Rodolfo Sancho trató de comprar a tu cliente ¿te arrepientes de esta afirmación o te reafirmas? no, no me arrepiento en ningún momento los mensajes y las conversaciones lo indican yo tengo las pruebas necesarias e indispensables para demostrar lo que estoy diciendo vale y has dicho que su equipo legal intentó forzar su testimonio Ramón Chipirrá tenemos las pruebas igual como Ramón Pichirrá como te leí el mensaje que te leí de Ramón Chipirrá y tengo las conversaciones con Carmen Bafagoi hay audios hay audios y hay conversaciones las conversaciones normales desde octubre hasta el día que finalizaron en abril te reafirmas sí, correcto lo digo para que no haya malos entendimientos y que todos estén muy claros todos somos adultos y sabemos lo que decimos y en función de de lo que decimos perdón aquí podéis ver como Nacho Abad legalmente se cubren las espaldas te reafirmas tú eres tú la que lo está diciendo para que si hubiese algún tipo de demanda no les pudiese caer a ellos entonces yo no sé qué es lo demandable tendrían que ir en todo caso a por Milenji González que es la que filtra lo que filtra ¿no? ¿alguna última pregunta importante antes de que Milenji? bueno, hasta aquí ya lo habéis visto ¿qué ha hecho Código 10 en este caso? pues lo que os decía ¿quieres caldo? pues venga te damos dos tacitas dos tacitas de caldo lo de fiesta pues no lo entiendo tampoco es algo que pueda llegar a entender que les exijan aparte de económicamente les vayan a exigir a fiesta que retiren los audios porque al final los audios oye quien los ha filtrado no ha sido fiesta entonces deberían de ir a buscar a la persona que filtró esos audios no a fiesta la verdad no sé qué es lo que pretenden yo creo que no tienen vamos que están pegando palos de ciego están pum 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 sin saber a dónde van no sé si es porque quieren continuar con todo esto que se siga hablando no lo sé a nosotros la verdad es que nos da pues minutos y minutos de de contenido y además también nos da muchas risas porque al final esto roza lo ridículo si no lo traspasa ya si no ha traspasado ya lo ridículo está rozándolo para entrar dentro de ese mundo de la ridiculez ridiculidez y y lo de la razón demandar a la razón porque filtró el nombre de Laura Meollo yo creo que porque hablan el nombre de Laura que sea ella la que demande en todo caso porque filtraron su nombre que ella sí que no era una persona mediática ni pública debería ser ella la que pidiera que retiraran su nombre y pedir una indemnización porque al final fue el diario La Razón quien sacó el nombre pero no ellos no ellos yo creo que no tienen ningún tipo de recorrido os lo he dicho y os lo vuelvo a repetir creo que no tienen ningún tipo de recorrido esas demandas creo que van a palmar pasta Rodolfo sigue confiando en esos mismos abogados que han llevado a su hijo a la pena de muerte con mutada con pena con pena con cadena perpetua pero hay que recordar que es pena de muerte con mutada con cadena perpetua han llevado a su hijo ahí han pasado un mes y medio largo un mes y tres semanas desde que tienen que haber presentado estamos a punto de que pasen dos meses el día 29 serían dos meses de que tienen que haber presentado el recurso no lo han hecho han pedido una prórroga y ahora parece que van a pedir otra más lo importante que es lo importante de verdad para defender a su hijo en todo caso sería presentar ese recurso todavía no lo han hecho se están metiendo en estos fregados en estos embrollos de ahora te denuncio ahora te demando porque tú me has dicho porque tú has dicho porque yo pienso que y lo importante no se está haciendo igual que la indemnización a la familia de Ewing Arrieta una indemnización que han pasado también dos meses largos y todavía los padres no han visto nada de esa indemnización de 106.000 euros que deberían de haber afrontado ya tenían que haberlo afrontado pero no lo han hecho y el tiempo corre tic tac tic tac tic tac eso quiere decir que contra más tiempo pase y no presenten y no abonen esa cantidad de 106.000 euros más difícil el propósito que ellos tenían de traerse de vuelta a Daniel a España dentro de 8 de 9 de 10 de 15 años no lo sé pero más difícil lo tienen más complicado se les está poniendo todo esto ridículo muy ridículo todo esto muy circo yo la verdad es que de Rodolfo Sancho me escondería me escondería en casa no saldría dejaría a estos abogados a o es que no sé el contrato que han hecho a lo mejor no se puede desvincular de esos abogados es que no lo sé a lo mejor dice yo no cobro pero no te puedes desvincular porque si te desvinculas tienes una penalización de tanto es que no tengo ni puñetera idea de lo que puede ser lo que sí que queda claro es que los abogados lo han hecho rematadamente mal creo que eso lo hemos visto todos absolutamente todos y Rodolfo continúa cegado con esos abogados así que consecuencias pues las que tenga las tendrá que asumir y a mí me da la sensación como os he dicho y os vuelvo a repetir me da la sensación de que estas consecuencias van a ser que les va a tocar indemnizar perdonar pagar las costas de todo esto porque no van a ganar ni un solo ni una sola demanda a lo mejor la de Carmen con con Teresa Bueyes y le pide una retificación y vemos un día Teresa Bueyes hablando en Telemadrid y retificando pues pues a lo mejor podría ser pero me da a mí que la cosa se les complica bastante y ya os digo se están metiendo contra productoras mandarina cuarzo que son las productoras tanto de código 10 como de fiesta mandarinas mandarinas productoras que te han dado de comer porque cuarzo es la misma productora que te ha hecho el documental y estás escupiendo en la mano de quien te ha dado de comer quien te ha pagado un pastizal Rodolfo creo que de fiesta creo que la productora de fiesta es cuarzo si no la han cambiado productora mira lo voy a buscar para decir las cosas como son productora de fiesta unicorn es unicorn content unicorn content no es cuarzo no es cuarzo a producciones es unicorn es la productora de Ana Rosa Quintana vial bueno ya está no es cuarzo ahí queda claro también que no es cuarzo pero bueno que son productoras que te dan de comer que te van a dar de comer que son productoras que te pueden hacer una serie que te pueden hacer una película y tú estás decidiendo demandarlas es que chico te estás metiendo en un callejón sin salida en un callejón muy oscuro y lo que he dicho al principio lo veo vendiendo churros en una churrería ya sea en Corralejo en Playa Jandía o en Puerto Rosario lo veo en una churrería porque lo que viene a ser trabajar como actor me da a mí que pasó a mejor vida pasó a mejor vida lo veremos si al final el tiempo nos da o nos quitará la razón yo os dije también de dónde venía toda esa información de lo de Nilsson y el tiempo me ha dado la razón han pasado solamente un mes y medio de aquello y el tiempo me ha dado la razón sabíamos de dónde venía os lo dije y se ha acabado confirmando en fin lo dicho que poca cosa más que hasta aquí hemos llegado pero antes de irnos antes de irnos quiero recordar que tenemos un nuevo canal que tenéis que veniros que tenéis que disfrutarlo que tenéis que ver todo lo que estamos subiendo que no es otro que este el que os voy a enseñar ahora mismo aquí lo tenéis como ocurrió crímenes reales os pido a todos que vengáis que os suscribáis que estamos a menos de 200 personas para llegar a los 8000 suscriptores en cómo ocurrió crímenes reales que cada lunes cada miércoles y cada viernes subimos un nuevo caso empezamos el canal con el caso Sancho continuamos con el caso Bretón luego el viernes cerramos con el Guardia Urbana de Barcelona el caso de la Guardia Urbana de Barcelona la siguiente semana abrimos la verdad del caso Asunta Basterra luego cerramos semana con el violador del ascensor y ayer justamente ayer os estrenamos en exclusiva en cómo ocurrió crímenes reales la el caso de Lidia Bouardón un caso en Francia horripilante que te pone los pelos de punta que no entiendes como una persona es capaz de hacer lo que hizo con su hija tuvo 6 hijos con su padre en 28 años de secuestro 6 hijos con su padre no con su padrastro realmente porque era su padrastro 6 hijos con su padre en 28 años de secuestro el terrible caso de Lidia Gouardo Gouardo no Gouardo que el apellido la verdad es que me cuesta y os traigo un adelantito para que lo veáis para que lo disfrutéis para que os haga la boquita agua y para que vengáis a verlo no os lo podéis perder venga vamos a ponerlo lo vemos un minuto y medio dos minutos a lo máximo y el resto del documental lo tenéis en como ocurrió crímenes reales todo lo que veréis a continuación es un crimen real y te contamos como ocurrió hoy os muestro una historia llena de dolor de agonía y de maldad una maldad brutal e inhumana es el terrible caso de una persona que vivió un auténtico infierno mientras todos los que estaban a su alrededor decidieron mirar hacia otro lado el secuestro violación y tortura que vivió una niña en manos de su padre adoptivo un calvario que sufrió durante 28 años y que acabaría teniendo 6 hijos con su padre adoptivo fruto de las violaciones una pesadilla que pese a las veces que ella denunció nadie quiso hacer absolutamente nada ni los médicos ni los vecinos ni la mismísima policía todo comenzó en 1956 cuando Raymond Guardo se casó con Jacqueline y tuvieron dos hijos Bruno y Nadia Raymond era un hombre de carácter fuerte y agresivo en ocasiones trabajaba en una imprenta y el dinero cada vez era más difícil de conseguir por lo que un día decidió salir a robar y lo hizo a mano armada por lo que fue arrestado y tuvo que cumplir 5 años en prisión bueno hasta aquí hasta aquí hasta aquí no os puedo traer más porque quiero que vayáis a verlo el caso de Lidia Gowardo tuvo 6 hijos con su padre en 28 años de secuestro algo tremendo algo brutal que os recomiendo que vayáis a verlo esto es lo que tenemos preparado para vosotros en cómo ocurrió crímenes reales tenéis el enlace al canal lo tenéis fijado en el chat para que podáis pinchar y podáis ir a verlo también lo voy a dejar en el primer comentario para que podáis pinchar y podáis ir a ver cómo ocurrió crímenes reales y que deis mucho amor mucho cariño y compartáis por vuestras redes sociales que os suscribáis y compartáis por vuestras redes sociales todos los casos que tenemos disponibles ya mañana miércoles nuevo caso a partir de las 22 horas estreno en exclusiva en cómo ocurrió crímenes reales no te lo puedes perder y te pido que te suscribas y poca cosa más que nos vamos que ha sido un placer que en este canal en Darío el Rewind estamos a punto de llegar a los 200.000 quedan menos de 1.000 personas para que se suscriban y lleguemos a esos ansiados 200.000 suscriptores si no estás suscrito suscríbete porque en cuanto lleguemos a los 200.000 haremos un especial 200.000 en el que será una fiesta auténtica en el que vendremos con regalos habrá sorteos un sorteo de una tarjeta de 50 euros para ti si eres suscriptor del canal de 50 euros haremos un juego y el primero que acierte el primero que adivine se llevará esa tarjeta de 50 euros para Amazon para que se compre lo que le dé la gana y si eres miembro del canal que te puedes hacer miembro del canal desde 0,99 euros además también entrarás en otro sorteo de 100 euros más en una tarjeta de Amazon para que te compres lo que te dé la gana con lo que si eres suscriptor y además eres miembro te puedes unir si tienes la suerte la remota suerte te puedes unir con 100 eurazos 150 euros que te puedes gastar en Amazon más los quisiera yo para gastarme en Amazon ahora mismo lo que me dé la gana pero los pueden ser tuyos así que suscríbete y nos vemos que ya terminamos que ha sido un placer muchísimas gracias por haberme acompañado esas 7177 personas que habéis pasado en algún momentito para ver todo esto este disparate que hemos visto sobre esa macro demanda que al final se ha quedado en micro micro demanda y poca cosa más que nos vemos mañana aquí en Darío el Rewin un besito que se os quiere que esta patata me peta chao un besito súper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!